Música Cuenta bien la historia que era vida y que era más bonita Música Dicen que los hombres trabajaban juntados de cariño Música Que por no haber luz en noche fría la luna se adoraba Música Y que un acordeón se oía más lindo en plena madrugada Música Y en cosas de amores, de amores no había sufrimientos No había, si decían te quiero, voy bien con eso Todo era más bello, todo era más puro, oh mi valle tierno Música Vaya pueblo oscuro Música Me trae la fuerza del amor, yo voy a hablar de amor, porque nací de amor Y hoy vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre Música Música Yo soy un hombre afortunado, ay, me están queriendo mucho Música Pero todo no es pa' su lado, ella para mí es mi mundo Música 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 ¿Por qué te opones, vida mía, a lo que grita tu alma? Música 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 No te ilusiones si no me prometes nada No te preocupes si nos vemos y no te hables No te ilusiones si no me prometes nada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Y a pesar de que sabes que te soy sincero De que sabes que te tengo ganas Me haces espera sin fin